La sirena se marcó En un buque de madera Como el viento le faltó Como el viento le faltó No pudo salir a tierra A medio mar se quedó Cantando la petenera Petenera, petenera Quien te pudiera cantar Petenera, petenera Quien te pudiera cantar Ojalá y que yo pudiera Ojalá y que yo pudiera Cuando menos entonar Como entonar a sirena Entre las olas del mar Música Andándome yo paseando En una lancha pesquera Andándome yo paseando En una lancha pesquera Miren lo que fui encontrando Miren lo que fui encontrando Debajo de unas palmeras Dos sirenitas cantando El son de la petenera Música 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 Música